Un pajarillo Pajarillo, pajarillo Que cantas por donde quiera Vamos a unir el cantar pa' cantarle a Venezuela La tierra que pare machos Y no se dan donde quiera De esos que arriesgan la vida Cuantando que a defenderla Como lo hizo Bolívar El que libertador fuera Que luchó a capa y espada Por defender nuestra tierra Nosotros que no podemos hacerlo como él lo hiciera Vamos a hacerlo cantando Pero con voz saltanera Que retumen los caminos Que recorra las fronteras Para mantener en alto Y fijar nuestra bandera Ya que desde muy pequeño Nos recorre por las penas Amar, querer y sentir nuestra patria Venezuela ¡Vamos! Es por ti Venezuela ¡Somos los que flinche!